Anda un alma penitente a la espera de su cielo De Liniersa al riachuelo recorriendo la ciudad Acoplada con su sombra va su historia a cuesta arriba Y su carro a la deriva lo acompaña al caminar Con la suerte como enigma que en el carro va pesando Por la calle va buscando lo que el cielo le dará Manos duras y curtidas de arrastrar tanta esperanza Hecho fuego en sus entrañas, tanto olvido que cargar El dominio de la tarde da sus últimos latidos Y es el músculo vencido el que anuncia su final Si es la calle en la que pasa la jornada de trabajo No hay certezas, no hay atajos, no hay milagros que esperar En sus ojos brilla el vino Como estrella destrozada Le destiñe la mirada Su dolor hace callar A la orilla de la noche se le vuelve el paso lento Se han cansado hasta sus rezos Tanto y tanto caminar El dominio de la tarde da sus últimos latidos Y es el músculo vencido el que anuncia su final Si es la calle en la que pasa la jornada de trabajo No hay certezas, no hay atajos, no hay milagros que esperar Si es la calle en la que pasa la jornada de trabajo Si es la calle en la que pasa la jornada de trabajo